Foto antigua de un hombre con barba de pie con los brazos cruzados. En 1847, el escultor Auguste Clézinré presentó en el Salón de Arte de París una pieza. Dibujo de un amplio salón con numerosos cuadros. Meses antes, para construirla, el artista le solicitó a la bella Apolenisa Batier posar. Él tomaría un molde de su cuerpo y solo serían unas cuantas horas de trabajo. Apoleni era una dama célebre, entre otras cosas, por ser la amante del famoso poeta Charles Baudelaire y a la cual apodaban la Presidenta. Cuando se presentó la escultura en el Salón, causó un enorme revuelo, más bien un escándalo. Estatua de una mujer acostada desnuda. Se intitula Mujer mordida por una serpiente. Representa los estertores de una mujer ante la picadura de la pequeña serpiente que rodea su antebrazo. El problema no fue el dolor, sino cómo el dolor puede evocar el placer. La belleza de la presidenta, la sensualidad de su cuerpo ante la muerte, a algunos les pareció inmoral, a los más, provocador. Esta escultura se volvió un mito. Escultores, pintores y admiradores no la olvidaron por años, por décadas. De alguna u otra forma, fue copiada, reinterpretada y transformada. Charles Baudelaire le dedicó varios poemas de las flores del mal a la presidenta.